Son muchas falencias, especialidades, enfermeras, licenciadas, personal de limpieza, todas esas falencias. Máquinas de hemodiálisis descompuestas, un tanque de agua sin mantenimiento y un servicio de terapia intensiva que siempre está repleto son las principales dificultades que enfrentan los pacientes con insuficiencia renal en el hospital holandés, según denunció la representante del sector Gloria Mamani. Constantemente se va arruinando, entonces esa es nuestra preocupación. Este año también es otro año con relación a los insumos, también es la preocupación porque es gente realmente pobre, gente que realmente viene de diferentes lugares muy lejos. De 20 máquinas de hemodiálisis que tiene este hospital para atender a 101 enfermos renales, solo 14 funcionan, por ello le dieron un ultimátum de tres meses al municipio, según un acuerdo establecido luego de una reunión con el director de salud para que puedan poner en funcionamiento el total de las máquinas. Entonces somos muchos el día a día, van, vienen, se mueren, pero constantemente por ciertas cosas que no se hace bien, tenemos estos problemas, compañera. Desde la dirección de salud del municipio, las autoridades aseguran que van trabajando en el mantenimiento respectivo que requieren las máquinas a fin de que los pacientes no se vean perjudicados. Las máquinas no estaban atendiendo y tenían algún desperfectos, eso está en proceso de trabajo, de reparación, que ayer ya han empezado a funcionar dos máquinas, dos máquinas y de las otras están en proceso de colocado de los insumos y los repuestos que faltan, entonces, y la atención se va a normalizar. Calculamos que en el transcurso de que lleguen los insumos y los repuestos que necesitan, no tenemos una fecha establecida, puede ser que lo entreguen durante esta semana, la próxima semana, eso no lo podemos hacer. Además de la situación de los equipos, los pacientes renales enfrentan otros problemas, tal es el caso de la falta de infraestructuras. Ahora estamos en la etapa de lluvia, también vamos a tener suerte. Entonces, esos puntos queríamos exponerle al doctor Tito para que nos pueda solucionar.